En la plaza de Uliki estás rodeada del lago, en las orillas hay piedras preciosas de diferentes colores. Como para atraer a las personas que no conocen el lugar, el lago menor tiene una isla llena de totoras, aves silvestres y acuáticas, plantas acuáticas, medicinales y peces de diferentes variedades. Chuquiñapi es una comunidad originaria que pertenece al cantón Gran Callaque de la 5ª sección de Santiago de Huata, de la provincia Masuyo del Departamento de la Paz. A la vez, es una península que ofrece distintos tipos de embarcaciones. Esta playa es hermosa y codiciada por turistas que llegan al lugar. Sus aguas son surcadas por botes y lanchas. La playa azul de Chuquiñapi es muy atractiva para turistas nacionales y extranjeros. Queda ubicado a 78 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es el segundo lago más maravilloso de Sudamérica, con una extensión de 8.500 kilómetros cuadrados. Y está situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por su extensión, se parece un verdadero mar. Sus aguas son un tanto salado y es uno de los lugares más misteriosos de América. Para viajar a la playa de Chuquiñapi hay dos vías. Uno por el camino a Huarina, Huatajata, Jancuamaya, desviado por las orillas del lago Titicaca, hasta llegar a la playa de Chuquiñapi. La otra vía es por Huarina, capital Achacachi, Santiago de Huata, Gran Caraque, hasta llegar a la playa de Chuquiñapi. Y si uno quiere conocer los diferentes pueblos de la playa, puede viajar por Achacachi, retornando a Jancuamaya. De la misma forma de Jancuamaya, retornando por Achacachi hasta llegar a la ciudad de La Paz. Ambas vías son mi espalda. Una vez llegados a la comunidad, los turistas pasean por las orillas del lago, se vayan en esta hermosa playa. Luego pasean tanto en los botes como en las planchas. Además, algunos turistas se quedan en el retiro de los cúbers para observar el paisaje. En este retiro hay alojamiento, alimentación y se ofrecen paseos en el lago menor y mayor. En esta comunidad también se puede observar los diferentes productos agrícolas que se producen en la zona del altiplano. Como ser la siembra de la papa, haba, quinoa, oca, arveja, cebada, trigo y el proceso por el cual pasa la papa para pasar a ser productos diferentes que son el chuño y la tumba. También la vinicultura de la comunidad que es el criado de vacas, para su sustento y el aprovechamiento de la leche. La oveja, guía de arado, carne e instrumento, que es el pututu, en base al cuerno de la vaca. La oveja, para el uso de su cuero y trasquilado de lana. Y la carne. Por otra parte, en los últimos años, el lago Titicaca se vio afectado por la contaminación de aguas residuales no tratadas, que provienen de la ciudad de El Alto, Viacha, Fucarani, Batarias, que llega a la orilla de Coana a través del río Catar. De la misma forma, contaminan las aguas residuales de Achacache, Escoma, Puerto Carabuco, entre otros, que son residuos que desembocan al lago Titicaca. Bueno, de esta manera llegamos al final de la nota, que espero les haya gustado bastante. No olviden de visitar este increíble lugar y de cuidar los lagos y ríos de la contaminación. Soy Alecán Natola y los invito a visitar y seguirnos en nuestras redes sociales como Ciencia Cultural. Hasta la próxima.